Se que tienes que partir de mi lato Mas en mi soledad tu amor me cantarás dulcemente al oído Tu volverás Tu recuerdo siempre llena el vacío Sabiendo que mío serás sintiéndote vibrar llenamente al oído Tu volverás Recuerdo tu sonrisa Recuerdo tu mano y tu voz Pensando que tal vez un día Logremos encontrarnos los dos Se que tienes que partir de mi lato Mas en mi soledad tu amor me cantarás dulcemente al oído Tu volverás